¿Qué tal? ¡Qué gusto! Nuevamente acompañarlos este domingo, por supuesto, desde bien temprano. Nos preparamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Aquí le tenemos la información relevante, esto a nivel del país. Vemos las precipitaciones continúan para puntos del sur y sureste de la República Mexicana. Mientras tanto, el norte predomina este sistema de alta presión. Son escasas las precipitaciones, pero eso sí, llega un frente frío. Esto desde Estados Unidos, vemos, descienden las temperaturas para puntos del noreste y oriente de la República Mexicana. Mientras tanto, Ciudad de México, ¿qué queremos? Estar listos durante este domingo. Disfrutar, por supuesto, de esta jornada que arranca con 13 grados. Sin lluvia por esta mañana, por supuesto, se mantiene fresco. Por la tarde, la máxima de 25 grados, ya con lluvia en un 30%. Esto, recuerde, persiste durante la noche con 18 grados. Los chubascos son de manera ocasional. Mientras tanto, en los siguientes días, ya vemos esta historia cambia. Tenemos para el día lunes, inicio de semana, ya listos. Tenemos 25 grados, 50% la probabilidad de lluvia. El día martes continúa esto en un 60%, 22 grados. Y nuevamente, hay que destacar, el miércoles cambia la historia. La máxima de 17 grados. Ya la probabilidad de lluvia en un 40%, pero eso sí, las temperaturas van descendiendo. Mínima de 12 grados. Así que recuerde estar muy al pendiente. Aquí les estaremos avisando todos estos detalles. Pero un suéter ligero no está de más durante esta jornada. Estado de México tenemos para los siguientes días. El día de hoy, domingo, 12 con 26. Para Ecatepec, Texcoco, la máxima de 24 grados. Nesa, 25. Chalco, 23. Vemos, no hay excepción en cuanto a las precipitaciones. Continúan durante este domingo para gran parte del territorio. Mientras tanto, Toluca, 8 con 22. Este domingo, 40% la probabilidad de lluvia. Los chubascos son de manera ocasional. Eso sí, no se descartan, van en aumento. Esta es la tendencia a nivel del país. Lunes, martes, 50 a 60%. Las máximas de 21 a 19 grados. Ya a partir del martes, vemos como a nivel del país también las temperaturas van hacia abajo. Puebla, 24 grados. Morelia y Cuernavaca, 26 la máxima. Querétaro, 28. El día de hoy, domingo, se descartan las precipitaciones. Jornada soleada lista para disfrutarse. Guadalajara, Tierra, Zapatías, 16 con 30. Este día domingo, 10% la probabilidad de lluvia. Nada de qué preocuparnos. Pero no hay que bajar la guardia. Vemos ya a partir del día lunes y martes, 30 a 50% la probabilidad de lluvia. Así que ese paraguas en mano también al salir de casa. Vemos que mantienen las temperaturas en esta área. Hablando de Puebla, 11 con 24. Domingo, 30% la probabilidad de lluvia, que por supuesto también va en aumento. Lunes, 50%. Martes, hasta un 70% esa probabilidad de lluvia. Así que sin lugar a dudas va a necesitar ese paraguas al salir de casa. Aquí ya le avisamos. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena. Y vemos, el día de mañana es la última jornada donde la disfrutamos. Cambiamos ya una luna menguante a partir del día de mañana, lunes 17 de octubre. Precisamente a las 12 del mediodía con 15 minutos. Que sigan teniendo excelente mañana este domingo. Por supuesto que nos vemos en un momento más con todos los detalles. Sigan disfrutando. Vamos con más información.